Bueno, pues, lo he dicho, nuestra empresa se llama Domotica Da Vinci, ¿vale? Estamos ubicados a las afueras de Oviedo, aunque, bueno, en realidad trabajamos desde casa, y en casa tenemos una pequeña piscina y un pequeño tallercito y una pequeña aula y un pequeño almacén. Y, bueno, la empresa tiene 8 años, ¿vale? Yo soy ingeniero de telecomunicación en la Universidad Politécnica de Madrid y por la ENST de París, ¿vale? Hice doble diploma, acabé la carrera en París. Y trabajé 8 años en una multinacional en Madrid, trabajé para el grupo France Telecom. Como acabé la carrera en Francia, pues era lo normal. Entonces, hice todo el recorrido de France Telecom en España, desde el proyecto inicial de Lince, luego fue un y dos, luego montamos Guanadu, al final France Telecom, la fusión Guanamena, y fue justo cuando salí después de 8 años, ¿vale? Y, nada, pues después de 8 años decidí dejar la capital y yo quería emprender y quería vivir en provincias y, pues, bueno, me vine a vivir a Asturias y montamos Domótica Da Vinci, ¿vale? Antes de que me lo preguntéis, pues sí, mi mujer la conocí en Madrid, pero la familia de mi mujer es originaria de Asturias y, bueno, pues ya sabéis el chiste, ¿no? Que el hombre nace en cualquier sitio del mundo y muere en el pueblo de mi mujer, ¿no? Pues yo soy de esos. Bueno, y, nada, ya podéis contar que muchos lo dicen, pero por lo menos podéis contar que conocisteis a uno que lo hizo, ¿eh? Que dejé la multinacional, dejé el mundo, sin nada, ni paro, ni indemnización, ni ERE, ni nada. Lo dejé todo y vinimos aquí al, bueno, si en España emprender en tecnología es difícil, pues imaginaos en Domótica y encima en Asturias. Pero, bueno, hay entusiastas, aquí en Asturias los hay y ahí en el País Vasco, pues también los hay y, nada, y, bueno, pues me alegra mucho toda la labor que hace técnica de transferencia tecnológica y de difusión de estas tecnologías. Entiendo que todos sois profesores de formación profesional, ¿no? Sí. Y les enseñáis a los alumnos asuntos de sistemas de control, control industrial o control para hogares o control para edificios. Claro, sí, hay de todo. Y, ¿qué les enseñáis? ¿Les enseñáis PLCs? ¿Les enseñáis el Siemens Logo, por ejemplo? Sí. ¿Y les enseñáis, por ejemplo, X10? Sí, en X10, sí. Y les enseñáis, yo qué sé, ¿les enseñáis KMX? Sí. Y les enseñáis Bacnet, por ejemplo, o Bake Off, cosas así, ¿o no sabéis ni lo que es? No. A ver que no. Bueno, a ver si os puedo contar alguna cosa. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Entonces, en vez de ver mi cara, veríais mi pantalla, ¿vale? Entonces, pues bueno, yo dejo de veros y abro solo la pantalla, pero creo que es un poco mejor. ¿Vale? Aquí tengo mi presentación. ¿La veis bien? ¿Veis el logo de Domotica Da Vinci? Sí, sí. Bueno, pues lo he dicho. Domotica Da Vinci, nuestra empresa, la montamos en el 2008. Y, bueno, pues la montamos con una idea de una empresa de ingeniería, integración, proyectos. También un poquito temas de ICTs, de infraestructuras comunes de telecomunicación. Porque, bueno, pues de aquella, yo se teleco, nuestros compañeros hacían ICTs y se ganaban buen dinero. Y yo pensaba que haciendo ICTs, pues solo ya vivíamos. Y, de hecho, pues bueno, en estos ocho años largos he hecho una ICT y una dirección de obra. O sea, que fíjate que bonito es la que le hicimos. Y, bueno, pues desde hace cinco años, durante el otoño del 2011 y en el año 2012, monté las tiendas Z-Wave. ¿Vale? Y tenemos la tienda Z-Wave España, Z-Wave Portugal, Z-Wave Italia, Z-Wave Slovenia, Z-Wave Romania. De hecho, bueno, no sé si veis, voy a poner la camiseta para nosotros ya. ¿Lo veis? No, estamos viendo tu escritorio. Ah, vale, pues espérate. A ver si os lo puedo enseñar. A ver, ahora. Esta es la camiseta que regalamos a los que sacan con la IUD, ¿verdad? Ah, Héctor, ¿eh? Mándalos una cuenta. Voy a quitar la sudadera y así veis la camiseta. Ah, Héctor. Sí, claro. Sí, claro. Entonces, bueno, yo voy a intentar contaros un poco mi visión del mundo de la domótica y la experiencia de los ocho años. Pero, claro, pues tomarlo como que a día de hoy, pues la facturación, el 80% de lo que facturamos es formación y venta de equipos Z-Wave. Así que tomarlo como tal, ¿vale? Pasarle por ese filtro. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo dicho. Tenemos la domótica Da Vinci y tenemos las tiendas Z-Wave. Z-Wave de España, Z-Wave de Italia, Z-Wave de Portugal, Z-Wave de Eslovenia. Y en la última que hemos montado este otoño con Z-Wave Rumanía, ¿eh? Un señor de Burgos, allí, que trabajaba en el mantenimiento de la fábrica de Campos Río y su mujer, de Rumanía. Llevan ya muchos años en España y han decidido volverse a Rumanía. Y con toda su experiencia, pues montaron la empresa de instalaciones eléctricas y con nosotros han montado la tienda de Z-Wave. Y la verdad es que, bueno, por eso lo preguntamos, monté la tienda de Z-Wave de España. Empezaron a entrar pedidos también de Portugal. Había pedidos en Italia y, bueno, pues un poco con la afinidad y tal con los italianos. Pues tengo una persona en Lisboa, tengo una persona en Bari, que nos llevan, pues un poco la atención telefónica y el soporte. Una persona en Ljubljana, en Eslovenia y, bueno, pues este hombre en Rumanía, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué os puedo contar? Bueno, pues sobre la tecnología y las personas. Bueno, para bien o para mal, vivimos en España y vivimos en un país muy atecnológico. La gente es bastante preacia con la tecnología y esto que vendemos nosotros de sistemas de control para el hogar, para edificios de uso no residencial, hoteles, residencias, hospitales, oficinas, pues es muchas veces complicado. Ahora aquí tengo una imagen que es de un cartel que pusieron en un hotel en Dinamarca a principios de 1900, ¿vale? Y es un hotel que acababa de poner luz eléctrica, bombillas. Entonces pone en inglés, esta habitación está equipada con la luz eléctrica de Edison, ¿no? No intentar encender la luz con una cerilla, porque el anterior pues era con gas, ¿no? Simplemente gire la llave al lado de la puerta y pone, el uso de la electricidad para iluminación no es dañina para la salud y no le afectará a la profundidad y a la calidad del sueño, ¿no? Pues esto, para que os hagáis una idea, lo difícil que es, algo tan simple y tan natural que nos parece hoy por hoy, introducir las lámparas incandescentes o la luz eléctrica para iluminar en un hotel que tenían gas, ¿no? Pues esto lo que quiere ilustrar es que introducir la tecnología, pues a veces es un poco complicado. Yo no sé si nosotros con estos alumnos, además de los aspectos técnicos de cómo se programan las cosas, cómo se configuran o cómo se diseñan o cómo se planifican, pues les introducir un poco criterios de ergonomía, de usabilidad, de transparencia, de uso, ¿no? Porque, bueno, claramente uno de los problemas que tenemos con la domótica es que el 80, incluso el 90% de lo que instalamos no se ve, está oculto, está en los cuadros, son actuadores, son sensores, son cubos, son cables, son tal. Y lo único que tenemos muchas veces, pues es los interfaces, ¿no? Incluso cada vez menos porque la gente utiliza los móviles. Entonces, pues bueno, esto a veces es un poco complicado, ¿vale? Bueno, se repite siempre o cuando a mí me preguntan qué es la domótica o para qué sirve o qué se hace, bueno, pues cuando uno tiene las dudas, pues siempre recurre a los cuatro pilares, ¿no? Cuando uno habla de sistemas de control para el hogar o domótica o hogar digital o smart home o como lo queráis llamar, siempre se habla que hay que cubrir los cuatro pilares, ¿no? El pilar de la seguridad, seguridad de bienes y personas, la anti-intrusión, que no nos roben y la seguridad de las armas técnicas, ¿no? Que no haya inundaciones, que no haya fuego, que no haya humo, que no haya escapes, etc. Está el ahorro y la energía energética, aunque mucha gente se lo confunde, ¿vale? Se piensa que, bueno, pues que la idea es gastar menos, ¿no? La idea es gastar lo justo y necesario para alcanzar unos niveles de confort frío-calor que queremos, no despilfarrar, ¿vale? Está la parte de confort, bueno, pues cuando sale el sol o cuando se pone el sol, se muevan las cortinas, se encienden las gamas o bajan las persianas, se enciende la luz del jardín, en fin. Y está la parte de ocio y comunicación, ¿vale? Entonces, pues bueno, en domótica decimos siempre que tienen que estar presentes los cuatro pilares, repito, seguridad, ocio y comunicaciones, eficiencia energética y confort, y que tenga que haber una integración, que tenemos que tener los cuatro pilares integrados. Si no hay integración, estrictamente hablando, pues no podemos hablar de domótica. Y es uno de los grandes problemas que tenemos hoy, que hay una playa de protocolos y de cosas diferentes, pero se integran mal, ¿vale? Va por allí el de la televisión por cable, va por allí el de la red, va por allí el de la alarma, va por allí el de la caldera, va por allí el que te pone el mando para la puerta del garaje, el que te pone los mandos para las persianas, un montón de cosas, pero nadie, es difícil pegarlo todo y es difícil hacer una integración para poder llamarlo domótica, propiamente. Me acuerdo. Además, os voy a decir una cosa. Además de todo esto, yo diría que la casa domótica ideal es un sistema desatendido, que ni siquiera tú tuvieras que mirar por él, que muchas veces, no sé si os ha pasado cuando pones domótica, cuando pones las persianas, todo el mundo se queda mirándolo, pero lo bueno de tener la integración es que, pues bueno, pues el segundo día, el tercer día ya no hace tanta gracia, el cuarto día, pues el sistema viaja solo y yo no quiero preocuparme ni de cuánto consume mi casa, ni de cuál es la temperatura de consigna del termostato, ni si las luces están subidas, están bajadas, simplemente si tengo esa integración, la casa va a trabajar de manera autónoma, vas a ver si estoy o no estoy, si he venido o me he ido y lo ideal son tener los sistemas desatendidos, ¿vale? Entonces, tenemos que la domótica, decimos siempre, que tienen que estar presentes los cuatro pilares y que tiene que haber integración, ¿vale? Pero, ¿cuál es la situación? Sin integración no hay hogar digital, pero, ¿dónde se compra esa integración? ¿vale? Es lo que pasa en el mercado. Bueno, podemos ver diferentes opciones, por ejemplo, lo podemos intentar ir al MediaMarkt, porque al MediaMarkt o alrededores, pues lo que uno compra son diferentes soluciones electrónicas disjuntas que hacen cosas, un equipo multimedia, un ordenador, un medidor de consumo, un smartphone, en fin, pero no se pega nada. O si quieres un poco más a nivel de bricolaje y tal, puedes ir al Bricomar o al Leroy Merlin, donde sí, te venden tubos, las cajas, un bioportero, o un motor de persiana, un eje, pero no te explican cómo unirlo todo, ¿vale? Te lo puedes pedir a tu electricista o a tu instalador, ¿vale? Pero normalmente, no sé cuál es vuestra experiencia con los electricistas o los instaladores, aunque se supone que los formáis, pues normalmente son gente que no quiere líos, no quieren ni siquiera llevar el ordenador a la obra. Yo es que como no puedo de casa sin el ordenador, pero a mí, muchas de mis discusiones con los fabricantes es que intentan fabricar sistemas como el planner de Niesel, que tenéis ahí cerca, en Oyarzum, y cuando presentaron el planner, yo decía, pero vamos a ver, esto está muy limitado. Y yo decía, ya, ya, pero es que tú puedes ir a la obra y esto, mira, se programa desde la pantalla y no necesitas llevarte el ordenador y tal. Y yo, pues quiero llevarme el ordenador. Normalmente los instaladores electricistas son gente que llevan 100 años haciendo la conmutada o la conmutada, la cruce conmutada, y el truco es tan bueno, tan bueno, que les sirve desde hace un montón de años. Y eso lo ponen, meten todos los cables, meten el vuelta y funciona la primera. Y no quieren todos estos líos de la domótica y la luz ahora no va, va. O, por ejemplo, siempre he contado una pregunta de otro instalador electricista que decía que a él le gustaba mucho hacer instalaciones, pero que le llamaba las antenas, porque las antenas de televisión muchas veces son caprichosas. Y decía, pues mira, me ha llamado una antena que me tiene millones de problemas y ahora me ha llamado el paisano que la tiene caída sobre el huerto, clavada en el barro y se ve perfectamente. A ver qué os lo explica, ¿no? Entonces, pues bueno, en general, todo esto de la domótica y ahora que se ha complicado mucho con las redes IP y tal, pues el instalador electricista no le gusta mucho y no quiere gestionar. Y otro punto donde podemos intentar comprar esa integración sería con el arquitecto. No sé si hay algún arquitecto en la sala. ¿Hay algún arquitecto en la sala? No, no, no. Entonces, ¿puedo dar leña a los arquitectos? Sí, pues hablar. Mi opinión, los arquitectos en realidad son artistas, ellos son casi escultores, ¿no? Y un arquitecto es una persona con un océano de conocimiento, pero de 5 centímetros de profundidad, vamos a decir. Entonces, ellos quieren, 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 pero todo esto de la domótica y tal, a ellos casi que les molesta, ¿no? Ellos muchas veces vas a las obras y te dicen, no, es que yo no quiero que se vean las cajas de registro, es que yo no sé qué, es que yo no sé cuánto. Y no le ven lo que puede aportar al edificio, ¿no? Entonces, es complicado, es complicado, ¿no? Entonces, bueno, o sea, no es fácil. Otro punto al que nos enfrentamos es que no es claro saber qué tecnologías hay disponibles para los sistemas de control de casas o de edificios, ¿no? No sé si vosotros tenéis más o menos clara la foto, ¿eh? Para empezar, me llama un cliente, típica cosa que me pasa. Oye, que me voy a construir una casa, le voy a mandar los planos. Bueno, primera pregunta, domótica cableada o domótica inalámbrica. Tú vas a querer pagar el precio que supone tirar un cable de bus que cosa todos los dispositivos domóticos de tu vivienda, ¿vale? Porque, bueno, siempre tirar un cable es mejor que una solución vía radio. Entonces, normalmente, si la obra es nueva, se puede uno plantear meter un tubo más y meter un cable de bus que cosa todos los elementos de la instalación, los sensores y los actuadores. Pero en muchas ocasiones se quiere poner control o se quiere poner domótica y no es posible hacer rozas y pintar, etcétera, etcétera. Y dentro de la domótica cableada en bus, ¿qué soluciones hay? Pues no sé si sabéis, está KNX, bueno, pues es un poco el estándar europeo de la domótica, respaldado por los grandes fabricantes, por Siemens, por Schneider Electric, por ABB, por un montón de fabricantes alemones. Tenemos algunos fabricantes españoles muy buenos, de equipos de KNX, Zenio, ¿vale? Y, bueno, pues está muy bien KNX. Lo que pasa es que, bueno, pues como dicen ellos, no es que sea caro, es de alto precio, ¿vale? Entonces, pues, pues, bueno, requiere una licencia, requiere certificarse para poder programarlo. El curso para certificarse son 500, no, 700 euros. La licencia, bueno, pues, para programarlo puedes tener una licencia gratuita con 5 dispositivos. La licencia de 20 dispositivos son 200 euros. En fin, tiene su matiz y está muy enfocado a profesionales, ¿vale? Luego estaría Longworth, que sería un poco el estándar americano. La licencia de KNX está muy difundida en Europa y progresa adecuadamente en Latinoamérica y en Asia. Pues Longworth es un poco el estándar americano de los sistemas de control. También es multifabricante, ¿vale? Y está muy bien, aunque, bueno, os tengo que decir aquí que tengo que empezar a cambiar esta transparencia, porque, bueno, básicamente lo que está pasando en los últimos dos años, último año, es que Longworth está siendo un poco fagocitado por BACnet, ¿vale? BACnet es un protocolo de sistemas de control, de grandes sistemas, grandes edificios, sitios comerciales, grandes hoteles, hasta un aeropuerto, un circuito de Fórmula 1. Y BACnet es un protocolo promovido por la Asociación Americana de Climatización, ¿vale? Y se está convirtiendo un poco el estándar de facto de sistema transversal de control y está un poco asumiendo lo que es la parte Longworth, ¿vale? Luego, además de KNX y Longworth, que serían un poco los protocolos de doméstica en BUS multifabricante, que puedo comprar de diferentes marcas, pues hay unas propietarias. Aquí en Asturias tenemos una empresa que se llama Ingenium, que viene un protocolo propietario de ellos, que se llama BUSIN. Por ejemplo, en Austria hay una empresa, que se ha contado una solución que se llama LOXON, y que, bueno, pues está teniendo cierto éxito y se vende en España. En España lo distribuyen unos señores de Tarragona. Y, pues, están haciendo muy buen marketing y muy buena comunicación y están teniendo cierto éxito, ¿vale? ¿Conocíais todas estas opciones antes de escucharme? ¿Eh? De esta transparencia, ¿qué conocíais? LOXONER. ¿Conocíais LOXONER? ¿Conocíais Ingenium de Asturias? No, no, no. ¿Y Longworth, conocíais? Sí, sí. ¿Sí? ¿Conocíais? No, no. ¿Y KNX? Bueno, supongo que sí, que más o menos a todos os he oído a KNX, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien no había nunca oído hablar de KNX? ¿No? ¿Alguien diga que nunca había oído hablar de KNX? Ahí todo le expulsa. ¿Eh? Bueno, ¿y qué ha pasado con la domótica inalámbrica? Bueno, pues lo que os decía, con la crisis, con el desarrollo de la tecnología, el desarrollo de internet, los smartphones, etcétera, etcétera, pues mucha gente quiere instalar sistemas de control, pero no se pueden permitir el hecho de tener que desplegar una red nueva y tener que desplegar, pues un bus, cables, pintar, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, la solución es hacerlo vía radio, ¿vale? Hay un universo entero de soluciones vía radio para sistemas de control con protocolos propietarios en 433 megahercios, en 868 megahercios, etcétera, etcétera. Pero bueno, si nos quedamos con los protocolos de sistemas de control inalámbricos, multifabricante, que quiere decir que puedo poner juntos productos de diferentes marcas y funcionan bien, y si nos quedamos con que queremos un protocolo multifabricante y que monten una red mallada, pues nos quedan solo esto. Os explico lo de la red mallada. Por ejemplo, ahí estáis en una sala que seguramente haya wifi. ¿Hay wifi ahí? Sí. Vale. Y ahí lo que habrá es un punto de acceso y todo el mundo entiende que cuanto más gente haya en la sala, más saturada está la wifi y peor funcionará, ¿no? Eso lo entendéis. Entonces, ¿cómo funciona la red mallada? Pues estos sistemas de red mallada lo que hacen es que todos los nodos forman parte de la malla y se ayudan unos a otros. Actúan como repetidores enrutadores. Entonces, mientras que en una red en estrella, como puede ser esta red wifi que tenéis ahí en la sala de todos vuestros terminales móviles al punto de acceso, es una red en estrella, cada vez que echas más dispositivos en la sala o te alejas, funciona peor, pues las redes de control inalámbrica modernas, además de exigirles que sean multifabricante, que diferentes fabricantes interactúen y funcionen bien, pues lo que tienen es que forman una red mallada. Ahí todos los nodos o por lo menos los que van alimentados a 220, no los que van a pilas que ayuden a montar la red, ¿no? Y a mejorarnos por el tiempo. Entonces, si quitamos, si ponemos esta restricción a todo el universo que hay, pues nos quedan los que veis en la pantalla. Sistemas de control inalámbricos, mallados y multifabricante, pues están sobre todo Z-Wave, Vicky y Enosean, ¿vale? Aquí está Vicky 4.0 y el IP Low Pan. Les explico un poquito cada uno de ellos. El IP Low Pan, que es el que está en el medio abajo, bueno, lo que ha pasado es que muchos han pensado que el protocolo ideal para hacer sistemas de control y para hacer domótica sería el Wi-Fi, el IP normal y corriente. ¿Qué ocurre al Wi-Fi? Pues que consume mucho ancho de banda, consume mucha energía y que para nosotros mandar un 1 o un 0 para encender o apagar una luz, pues utilizar toda la capa de protocolo TCP-IP con la carga del TCP, con 1500 bytes que puede tener un, hasta 1500 bytes que puede tener un paquete de TCP, es muy ineficiente. Entonces han intentado hacer un protocolo que sale muy aligerado, en ancho de banda y en consumo, que sea adecuado para domó. Y lo han denominado IP Low Pan, este que está ya. La idea es muy buena, pero el problema es que, bueno, pues si tienes un protocolo pero apenas hay producto y nadie fabrica, pues no ha tenido, no ha tenido gran éxito. Luego está Zigbee, el que es rojo, ¿vale? Zigbee es el hermano, el hermano listo de la clase. Han desarrollado un protocolo perfectamente bien hecho y perfectamente bien estructurado, público. Y hay bastantes empresas que han desarrollado soluciones inalámbricas malladas Zigbee. El problema es que a nivel de capa de aplicación, el Zigbee no te exige ser compatible. Entonces hay muchas empresas que han desarrollado soluciones Zigbee, pero no tienen productos compatibles, ¿vale? Hay varios ejemplos, hay una empresa ahí en el País Vasco que se llama Vatio, que vende un sistema de domótica estupendo, que se vende en el Leroy Merlin y que está basado en Zigbee. Funciona muy bien, pero claro, si quieres ampliar tu sistema Vatio tienes que comprar cosas de Vatio. Probablemente a lo mejor alguno de vosotros tiene en casa las famosas luces de Philips, las Philips UE, escrito H-U-E, que están muy bien y que desde el móvil les cambies el color, las acciones y las apagas. Pues la comunicación entre el hub central y las Philips UE también es Zigbee, ¿vale? Hay un sistema americano muy popular en Estados Unidos que se llama Control Fork, pues también es Zigbee. El problema es que si compras cosas Zigbee y Control Fork tienen que ser con Control Fork, no hay compatibilidad, ¿vale? Entonces eso ha hecho que Zigbee, aunque es el protocolo que en mi opinión está mejor, ¿vale? Pues no haya tenido todavía un gran éxito. A la izquierda veis en Ocean. En Ocean es una spin-off, una empresa que sale en Alemania de Siemens, ¿vale? Y lo más bonito que tiene en Ocean es que tiene una serie de dispositivos, sensores, sin batería, ¿vale? Bateriles. ¿Cómo lo hacen? Pues tiene una serie de pintadores que tienen dentro un piezo eléctrico que con la simple energía de pulsar el botón son capaces de mandar un telegrama y encender o apagar la luz, etcétera, etcétera. Entonces, en en Ocean están bastante bien. Si sabéis, por ejemplo, una de las cuatro torres estas que construyeron en el norte de Madrid, donde estaba la ciudad deportiva del Real Madrid, pues todo el control está hecho con... El único problema que ha tenido también en Ocean es que los dispositivos todavía son un poco caros y comercialmente no ha tenido gran éxito, ¿vale? Entonces, pues bueno, hay hechos bastantes edificios, algunos emblemáticos, pero bueno, todo un poco en plan, bueno, hemos hecho este en Ocean, tal, pero comercialmente yo todavía no he visto un desarrollo potente. Y bueno, finalmente está ZetaWay. ZetaWay es un protocolo propietario. Lo maneja, o sea, lo inventaron en Dinamarca dos ingenieros en 1999, una empresa se llamaba Censys y finalmente lo compró una empresa americana que se llama Sigma Designs, que hace de los estados. Y se los vende a todo el mundo. Efectivamente, para mi opinión, ZetaWay el protocolo es más pobre que Zigbee y en Ocean y tiene algunas restricciones. Pero lo que se ha hecho muy bien en ZetaWay es que se obliga, por certificación ZetaWay, a nivel de capa de aplicación, todas las clases de comando tienen que ser públicas y compatibles. Total, que tú te puedes comprar cualquier controlador ZetaWay y cualquier producto ZetaWay de cualquier marca, todo es compatible. Y también esto ha hecho que se haya generado una comunidad de open source muy dinámica, y entonces pues está teniendo, está teniendo, y a día de hoy es el que va ganando, ¿vale? Finalmente está Bluetooth, probablemente Bluetooth todos lo conocéis o tenéis dispositivos Bluetooth a mano, ¿eh? ¿Alguno de vosotros tiene dispositivos Bluetooth o lo usa en el ratón o para hablar por teléfono o móvil en el coche? Sí, sí. Lo conocéis, ¿verdad? Entonces, el principio de Bluetooth es que a día de hoy, como está montado el Bluetooth, no es mallado y alcanza un 15 metros, es uno casi generoso, ¿vale? Entonces, pues bueno, lo que han hecho es que han desarrollado un Bluetooth 4.0 low energy que lo que hace es que monta una red mallada. Entonces, mucha gente dice, bueno, pues que Bluetooth va a ser el futuro, porque sobre todo a nivel de marketing, pues de todas estas cosas que he contado hasta ahora, probablemente cualquier persona de la calle no sabría nada, pero si le decimos Bluetooth, más o menos a todo el mundo le suena, que más o menos tiene un anillo o un parrote en el coche o un algo Bluetooth, entonces si tú le dices, te voy a poner domótica inalámbrica en tu casa, Bluetooth, parece que suena bien, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa. Hay una gran promesa, hay una gran promesa con esto del Bluetooth, de momento hay muy poquitos dispositivos, y bueno, pues vamos a ver si realmente se lleva la tostada o no. En realidad no lo sabemos, un poco la situación es, como la que vivimos en los 80 con los vídeos. Algunos de vosotros os recordaréis que en los 80, pues estaba el vídeo 2000, el Beta y el VHS, ¿no? ¿Cuál pensabais que era el mejor de los tres? Beta. El Beta, no, pues el 2000, es todavía mejor que el Beta, yo pienso. Y el Perúr, con mucha diferencia, era el VHS. ¿Y cuál ganó? VHS. ¿Y por qué creéis que ganó el VHS? Por las marcas que apoyaba. Bueno, no sé, hay muchas leyendas sobre esto. Algunos dicen que el VHS ganó porque fue el que eligió la industria del porno. La industria del porno, sobre todo, la mayoría del porno del mundo se hace en California, en el Valle de San Fernando, y la gente se hace en el VHS. Total, que yo estoy ahí muy atento y por eso veo mucho porno, a ver qué domótica sale en el porno para ver cuál es la que va a triunfar en el futuro. ¡Ah! Bueno, además de que no sabemos mucho de qué tecnologías hay, pues tampoco sabemos mucho cuáles son los precios, ¿no? Como dicen, solo el necio confunde precio y valor, ¿no? Pero para haceros una idea, pues una placa con cinco salidas controladas basada en IP puede estar alrededor de los 300 euros, o pues un controlador KNX con ocho salidas, pues alrededor de los 340. Entonces, la percepción del cliente es mala y entonces dice, bueno, pues en vez de gastarme el dinero, me lo gasto en otra cosa, ¿no? La percepción del cliente es que la domótica es cara, que la domótica es una fuente de problemas, que si compro KNX, Longworth, Busy, NX10 o una solución basada en IP, pues en realidad no sé si estoy comprando un Mercedes, un Renault o un Kia. Probablemente si yo os preguntara, incluso vosotros que sois profesores de tecnología, de alguna manera, pues tendríais vuestros problemas en diferenciar si compro KNX, Longworth o Busy. Pero desde luego si os pregunto que si me quiero comprar un coche y estoy decidiendo entre un BMW y un Kia, lo tendréis claro, ¿verdad? Entonces puede tener el resultado. La gente, al mirar, dice, pues mira, me compro una tele 3D y en vez de gastarme 3.000 euros en la domótica, pues me los compro en la tele, ¿vale? Una super tele de Prasman 3D, aunque luego lo del 3D ha sido un fracaso. Estoy seguro que alguna de vosotros tiene alguna tele 3D en casa y tiene las gafas. Y después del día de comprarlas y de la primera prueba, no han vuelto a salir del cajón. ¿Miento? Sí, es así. Bueno, entonces, en resumen, mi misión es que el mercado de la domótica, entre otras cosas, no se ha popularizado todavía o no se ha hecho masivo por la falta de conocimiento de la figura del integrador, ni el mediamar, ni el eblinadlin, ni el instalador electricista, ni el arquitecto. Es necesaria la figura del integrador en la empresa como podría ser la mía, domótica, de ahí mucho. Hay una falta de estándares bien establecidos, o de marcas, o de lo que sea, pero no puede ser que haya una playa de soluciones y todas parezcan buenas. Puedo poner Vatio, puedo poner Vivimad, puedo poner Busy Ingenium, puedo poner el estándar, que es KNX, ¿no? Esto nos hace que haya una falta de economías de escala y hay una falta de valor añadido contra valor percibido contra los precios. Y al final, pues bueno, pues como yo digo muchas veces, nosotros con la domótica todavía vendemos vitaminas. Y no aspirinas, ¿no? Las aspirinas resuelven problemas, resuelven dolores de cabeza. Las vitaminas mejoran algo que ya va bien. Entonces, no es lo mismo que una casa tenga o no tenga domótica a que tenga o no tenga un sistema de climatización. Claro, pelarse de frío es un problemón. Ahora, tener la domótica o tener que levantarse y bajar la persiana, pues a lo mejor no. Entonces, bueno, todo eso va llegando, pero bueno, los paradigmas cambian, las necesidades de las personas cambian. Y quién nos iba a decir que por hoy compramos un coche con cierre centralizado, eleva lunas, o si tenemos una puerta de garaje es impensable tenerte que bajar para abrir la mano. Pues poco a poco va a llegar, ¿no? Pero de momento sigue siendo un mercado muy empujado por la oferta, ¿vale? Entonces, bueno, esto es un poco el lado pesimista, el lado optimista, o que se me hace pensar que se está empezando a terminar lo de la eterna promesa, pensar que desde que se monta el sistema de vida moderno en los años 50, en los años 60, en Estados Unidos, de una casa, una familia, televisión, frigorífico, cocina, teléfono, bueno, ahora Internet, y desde que se inventa la electrónica, el diodo Socley, y empieza a haber cierpres automatizaciones, siempre se ha pensado en el paradigma de la domótica. Hay revistas de los años 50 que ya dicen, bueno, la domótica va a explotar, nos forramos. En los 80, con los ordenadores personales, cuando nace el PC, bueno, la domótica, nos forramos. En el 2000, con Internet, pues la domótica va a explotar, bueno, nos forramos, no pasó. Y ahora, en el 2016, con los smartphones, pues no lo sé. Pero sí que es verdad que hay algunas cosas que han cambiado y que nos hacen ser optimistas o ver cosas y ver cambios que no hemos visto en los últimos años, ¿vale? ¿Qué ha cambiado? Primer punto, todos los edificios están conectados a Internet. Creo que hoy por hoy, hoy día 14 de diciembre de 2016, puedo firmar sin mayor problema que cualquier edificio está conectado a Internet, las casas están todas conectadas a Internet, por ADSL, por fibra, por 3G, por 4G, como sea, ¿vale? Entonces, segundo punto, todo el mundo lleva un smartphone en el bolsillo, ¿vale? Todo el mundo lleva un smartphone en el bolsillo y entonces el smartphone se convierte en tu mando a distancia para todas las distancias, ¿vale? Ahí tenéis una foto del mismo evento ocurrido en 2005 y en 2013, ¿vale? El evento es la elección del Papa, es la elección del Ratzinger y la elección del Papa actual. Y es un poco la diferencia de la misma foto o la misma situación, ¿ya? En el 2013 parece que efectivamente todos llevaban un smartphone en el bolsillo. En el 2005 aquí alguno llevaba un pequeño teléfono que hacía fotos y era un poco un iluminado. Tercer punto, hoy por hoy podemos hacer una pasarela residencial o centro de control domótico o como lo queráis llamar cerebro centralita por muy poco dinero, ¿vale? Y aquí nos ha ayudado mucho, pues, la Raspberry Pi o también, pues, todos los desarrollos alrededor de Arduino, ¿vale? Entonces, al final la Raspberry Pi es un ordenador de cierta potencia, puede mover un vídeo en 4K sin problemas, con las interfaces USB, HDMI, audio y GPU adecuados y, bueno, pues, podemos hacer una pasarela residencial o, bueno, pues, como en el caso de técnica, con una plataforma de software libre que se llama OpenHAB, varias Raspberry Pi conectadas en red y un dongle que les hace hablar con diferentes dispositivos por Z-Wave, pues, tiene un sistema de control inmótico de todo el edificio. Por un precio de risa frente a lo que podría haber constado un DMS, un Building Management System, un sistema de control de los oficiales que te puede vender un Johnson Controls o un Honeywell, ¿no? Esto es un gran cambio y, pues, mucha gente está experimentando con esto y está desarrollando cosas muy interesantes. Y a la cabeza de eso, pues, tengo que decir qué técnica, ¿vale? ¿Qué más? Podemos montar una red radio, entonces, podemos desplegar una serie de sistemas sin tener que hacer muchas obras, incluso que nos caben en las cajas de mecanismo y en las cajas de registro. Ya es que la red radio no es fiable. Bueno, es verdad, la red radio es menos fiable que el bus, pero podemos hacer una red mallada, ¿vale? Y eso nos ayuda mucho, ¿vale? Y quinto punto. Y esta transparencia es nueva y la he hecho para esta presentación. Por fin ha llegado el control por voz. Yo he leído muchas veces en muchos grupos americanos y europeos, mucha gente, cuando presentábamos una solución nueva, domótico, un nuevo sistema, me dicen, yo no necesito eso, eso es una chorrada y muchos decían, yo hasta que no pueda controlar mi casa con la voz, no me interesará. Y hoy por hoy hay iniciativas ya muy interesantes, con mucha inteligencia artificial. No sé si habéis tenido ocasión de probar el Apple HomeKit o el Amazon Echo, hablarle a Alexa, o el Google Home, que tiene apenas unos meses. Y es realmente muy interesante. A día de hoy, bueno, yo lo he probado, hay soluciones de Homebridge para, bueno, un poco engañar al HomeKit. Y es muy interesante que yo tengo el móvil en la mesilla y ya ni me molesta en sacar el brazo que se me enfría. Ahora le digo Siri apaga las luces y las luces se apagan, ¿vale? Y la verdad es que está muy, muy bien. Y esto va a atraer a muchos mercados. Y nosotros, desde que se presentaron el iPhone, el último iPhone que ha salido es el iPhone 7, ¿no? Desde que presentaron el iPhone 7 a finales de septiembre y las nuevas posibilidades de HomeKit, la avalancha de consultas y de llamadas que tenemos de gente presentando esto, la de gente que lo utiliza ya con el Amazon Echo, es Alexa, enciende las luces. Alexa, ¿cuál es la temperatura de mi casa? Alexa, pon la alarma y funciona realmente bien, ¿vale? Alexa, dime si llueve. Y esto sí que nos va a permitir grandes dejadores. Además, que hoy por hoy, con los web services y como se puede conectar todo por IP, me da igual el sistema que haya por debajo, que sea Modbus, que sea Mbus, que sea Macnet, que sea Longworth, que sea KNX, que sea ZWeb, que sea Zigbee, que sea lo que vosotros queráis, que todo eso al final se agrega en un controlador y a través de una Raspberry lo podemos manejar con la ONU, ¿vale? Y esto está generando o genera, bueno, pues bastantes cosas interesantes. Hay otro punto más que también creo que vamos a ver, aunque mucha gente no se lo cree, parece que estamos a cinco minutos de que empiecen a circular por las carreteras coches autónomos. Yo estoy convencido de que Google lanza su proyecto de coche autónomo, de coche que se conduce solo pensando, porque seguro que en Google hay una hoja Excel en rojo que alguien ha hecho, los números de que mientras que vas en tu coche que se conduce solo y no vas conduciendo, vas con el móvil en la mano y navegando por Internet, que es de lo que Google vive. Y pienso que para mucha gente también pensar que van un coche que se conduce solo y llevan el móvil en la mano, dicen, ¿y por qué no puedo yo manejar mi casa desde aquí? Las luces, las persianas, el desalineamiento tecnológico que ya hay entre los coches, la domótica que hay entre los coches y la que hay dentro de las casas es muy grande, pero cuando el coche se conduzca solo va a ser ya tan grande que la gente va a decir, pero vamos, vamos, puede ser que el coche me lleva y sabe todo y mi casa llega y está helada, eso también nos va a ayudar. ¿Ok? Bueno. Y para terminar, bueno, un par de notas también, dos cositas más que veo como tendencia, siempre hablo, cuando hablo de domótica, de los cuatro pilares, bueno, en realidad también veo que hay dos más, el Quantity Psell, el medirse, no sé cuántos de vosotros llevarán en su bolsillo o en su muñeca una banda de estas que te mide los pasos, las calorías que has quemado hoy, un podómetro de esto, a la gente, como yo digo siempre, a la peña le encanta medirse, medir el sueño, medir el ejercicio que hace, medir los pasos que da, esto también nos está ayudando y podemos relacionarlo con el sistema de control de los edificios, con las básculas, con medir la glucosa en sangre, también es otro campo bastante interesante, os tengo que decir que, por ejemplo, en los últimos meses mi padre ha tenido una angina de pecho y ha tenido un deterioro cardiovascular interesante, o importante, y muchas veces cuando lo llamo por teléfono las conversaciones van, pues mira, hoy he podido hacer 5.000 pasos, pues mira, hoy he podido llegar hasta 7.000 y todo es porque lleva un cachaco de sangre en el bolsillo, ¿vale? Y otro punto que nos está ayudando mucho es el tema de la robótica de servicios, siempre pensamos en un robot tipo humanoide, pero todo el tema de los robots estos que barren, que friegan, que cortan el césped, pues tienen mucho valor añadido y bueno, pues hacer la integración de la robótica no es nada difícil, nosotros tenemos un desarrollo con una empresa de Cataluña que a la rumba, al robot este de iRobot que barren, le ponemos una placa wifi y lo integramos con la domótica para que barra cuando no haya nadie en casa o para pararla o para llevarla a una habitación de concreto y esto también en los próximos años va a dar bastante juego y olvidaros de los robots humanoides, aunque bueno, siempre en broma decimos que la domótica ideal sería un robot que recorría la casa y pulsara los interruptores y te encendiera y te apagara las luces y tirara de la cuerda y bajara la persiana, pues sería una domótica bastante interesante, pero no, no, los robots estos que barren, friegan, cortan el césped, limpian el fondo de las piscinas, limpian los canalones, pues es bastante interesante y también están dinamizando, impulsando este mercado. Así que, bueno, pues en conclusión un poco, si empezaba diciéndoos que, pues integrar la tecnología en la vida de las personas es difícil, si conseguir la integración es difícil de comprar, si llevamos con la eterna promesa de la domótica un montón de años y todo ello puesto junto, me hace por un lado ser pesimista o ser realista, diciendo, bueno, pues esto es lo que es y nos interesa a los que nos interesa. en el otro caso veo mucho rumrum y mucho ruido alrededor de cosas que nos van llegando, pues por el otro lado pues me hacen ser muy optimista con el internet de las cosas, con el industry 4.0 y con todo lo que nos va a llegar, que va a haber control en todos los lados y al final alguien tiene que diseñar, programar, instalar y hacer la puesta en marcha de estos sistemas y va a haber mucho, mucho trabajo por eso. Bueno, y esto es un poco lo que tenía preparado para contaros, devuelvo mi careto a la pantalla, ahí, dudas, preguntas, comentarios, chistes, alguien ha visto Demótica en el porno para que me vea la peli, vale, es una broma, aquí. Pues, ¿me viste bien, Chemi? Sí, perfectamente. Vale, a ver, pues como la otra vez hemos hecho una serie de preguntas, las hemos apuntado y la gente ha votado, así que la que ha ganado es, a estas tecnologías inalámbricas como Z-Wave, Zipi, Enoxian, ¿qué futuro les veis para aplicaciones industriales no críticas? No sé si conoces que se haya usado alguna instalación Z-Wave en un proceso industrial para tomar medidas del proceso, para mejorarlo, pero claro, siempre teniendo en cuenta que es inalámbrico y que es más sensible a fallos, pues por eso se ha especificado de no críticas. Vamos a ver, bueno, mi objetivo hoy en la presentación es daros una visión transversal. Si os hubiera pasado mis presentaciones sobre Z-Wave, les escribo, hay una serie de transparencias donde digo qué hacer con Z-Wave y una transparencia que dice qué no hacer con Z-Wave, ¿vale? Y yo no haría en ningún caso control industrial con Z-Wave. ¿Vale? Hay tres o cuatro razones. La primera, tienes un límite de 232 dispositivos por instalación, ¿vale? La segunda es que para que la red se reorganice hay un mecanismo de network health que si una red es muy grande puede deteriorar o no asegurar la entrega de los telegramas aproximadamente durante una hora. Con Z-Wave Plus, la versión nueva del protocolo, han sacado unas tramas que se llaman Explorer Frames o tramas exploradoras que son capaces de rehacer la red en una red grande en aproximadamente un minuto. Es un minuto donde la red es de general. Entonces, si os pregunto, ¿232 dispositivos son muchos o son pocos? Bueno, depende. Para una vivienda pueden ser suficientes. Para control industrial un poco justo. Ahora, si os digo, tenemos que deteriorar la entrega de telegramas un minuto cada 24 horas en la red. ¿Eso es mucho o es poco? Depende, porque que mi red en mi vivienda todos los días a las 2 de la mañana durante un minuto no esté garantizada la entrega de los telegramas, que no quiere decir que nos entreguen, es que no están garantizados, pues, puede ser aceptable o totalmente inaceptable. Si os digo que, por ejemplo, con Zigbee y con Enosean, con Zigbee puedes hacer una red de 65.000 dispositivos y garantizar la entrega de todos los telegramas. ¿Vale? Dicho todo esto, yo sería muy reacio utilizar protocolos inalámbricos en el motor industrial y desde luego si lo hiciera sería en sistemas no critical. ¿Vale? Ahora, eso no quiero, pero deciros que conozco aplicaciones en Enosean en Ustial, conozco un hotel que hay hecho en Las Vegas con Zekaway que tiene 65.000 dispositivos y 4.000 habitaciones que funciona perfectamente. ¿Vale? Pero, claro, hay que cocinarlo y hay que hacerlo con mucho cuidado. ¿Vale? Y, bueno, en esa línea también están llegando una serie de protocolos nuevos que, bueno, sí que para telemetría, para métricas, pueden tener su interés. No sé si habéis oído hablar de LoRa y de Sigfox. Sí, nosotros sí. con LoRa y con Sigfox, como un poco la evolución del 3G y del 4G para el intermedio de las cosas, pues sí que sí que lo voy viendo. ¿Vale? Pero, vamos, básicamente yo todo lo que veo a nivel de Industry 4.0, de procesos industriales y de control industrial, es que a nivel de campo o bien pones sondas analógicas y digitales directamente y recoges el dato, o bien utilizas Modbus o Mbus o KNX o cosas así. Y para control de iluminación, DALI. Y siempre cableado. Siempre cableado. Y eso sube en la pirámide hacia un escala o hacia un BMS y eso se hace en IP. ¿Vale? Y utilizar protocolos inalámbricos, no diría que no, diría que sí, pero con mucho cuidado y para procesos no misión crítica. ¿Vale? No sé si responder a la pregunta. Sí, sí, sí. Está muy afuera. Otra pregunta. Visto que en el futuro habrá más dispositivos inalámbricos, ¿podría generar problemas de estaturación? Al final, tanto elemento conectado al aire, no sé yo si puede haber... Pienso que no. Pienso que no, porque, bueno, por ejemplo, no he querido entrar en detalles, pero uno de los éxitos del Z-Wave contra el Zigbee es que el Z-Wave está en la banda de 868 y el Zigbee está en la de 2.4, 2.4 GHz. No sé cuánto sabéis de las bandas, pero, ¿quién está en la banda del 2.4? El Wi-Fi y el Bluetooth, ¿vale? Entonces, si tú te vas a tu casa y abres el ordenador y miras cuántas Wi-Fi se ha ido a tu alrededor, la banda del 2.4 está muy saturada, pero el sistema reacciona solo y rápidamente cuando una banda se sotura se busca otra. Igual que el 4.3.3 estaba muy saturado y se inventó el 868 y el 2.4 empieza a estar muy saturado y también ahora te venden routers dual-band y tienes la banda de Wi-Fi en 5 GHz, un router de 5 y está mucho menos saturado. Y el 3G y el 4G empieza a estar muy saturado e inventan la banda libre que utilizan LoRa y Sigfox. Eso por un lado. Por otro lado, hemos aprendido muchísimo en optimizar el ancho de banda y también hemos aprendido una cosa muy importante y es optimizar la eficiencia de los protocolos. En control necesitamos protocolos muy eficientes que seamos capaces de mandar el telegrama con una carga muy pequeña porque al final tú solo quieres mandar un 1 o un 0 o quieres mandar un byte o la presión al 10% o como mucho quieres mandar un consumo o una temperatura. Y ahí hemos aprendido mucho. Hay un protocolo ahora que está muy en boga de todos para usarlo en Industria 2.0 que es el MQTT. ¿Vale? No sé si habéis oído hablar de MQTT. Y, bueno, pues tiene mucho interés porque es un protocolo muy, muy ligero y muy apropiado para todas estas cosas y en Industria 4.0 está muy, muy muy con el MQTT. Yo, por ejemplo, me quedo loco. Yo tengo una báscula que te subes y te graba la temperatura y todo eso y la manda a un servidor y me quedo loco porque me subo a la báscula y me da la temperatura y me dice, ¡pah! Ya la he mandado. Digo, ¿cómo puede ser que la báscula con dos pilas en un momentito de nada se conecta a mi Wi-Fi, valida la IP, manda el telegrama y se apaga y la clave es que es el MQTT. MQTT es un protocolo que inventó IBM y hace tres años lo liberaron. Es un protocolo muy, muy ligero donde todo va por suscriptores y emisores y se crea una jerarquía. Por ejemplo, para la domótica, con MQTT tú puedes establecer la casa, el primer piso, la cocina, la persiana de la cocina, la casa, el primer piso, el salón, la persiana del salón, la casa, el primer piso, el dormitorio, la persiana del dormitorio y luego tú te puedes suscribir a todos los eventos que pasan en la cocina o a todos los eventos que pasan en todas las persianas. Y con muy pocos telegramas y muy poca carga lo puedes ver. Es algo que está muy verde pero bueno, el MQTT es una cosita a investigar. Pensarlo de la siguiente manera. Hay quien dice que no vamos a necesitar un gateway ni una pasada residencial. Simplemente vamos a desplegar unos nodos de menos de 10 euros en la casa y por MQTT y por la wifi y a través de internet van a transmitir los datos a un servidor en la nube, un servidor cloud, ¿vale? Y va a ser un servidor en la nube el que va a tener la temperatura de tu casa, los sensores de movimiento, los actuadores y todo eso son sensores que son muy baratos de hacer y todo por MQTT. De hecho, hablé con Aitor, ahí tienen alguno, hay sondas de temperatura wifi para Arduino que se están utilizando y ya van en menos de 5 euros y filas de relés por menos de 10 euros. Los precios van a caer, van a desplomarse al suelo porque es que el protocolo es tan ligero que requiere muy poco hardware, muy poca energía y bueno, pues va a ser un poco. Entonces, ¿hay saturación? Sí, ¿vamos a saturarlo? Pienso que no, el sistema siempre reacciona solo. La gente decían que íbamos a saturar el internet con un IP version 4 y se que iban a acabar las direcciones, iba a ser el apocalipsis y no ha sido el apocalipsis y siempre hay soluciones. Así que no creo que alcancemos un punto de saturación y si se alcanza, será una oportunidad para que otro invente algo mejor. ¿Vale? Aitor, ¿ahora que vienes? ¿Algo del MQTT y las ondas estas de temperatura de 5 euros tan chulas que tenéis? El sistema de Sonop y es todo de Sonop. Sí, nosotros utilizamos muchísimo MQTT para integrar y los packs de MQTT. Es el SF8266, ¿no? Sí, eso es. Es un microcontrolador con wifi que vale 4 euros. Y además es... Es cualquier tipo de sensor. Ese es lo que necesitas es una ranurita y ya se mete él. Por muy saturada que esté la wifi, él la... Porque es muy ligero, ¿vale? Entonces, pues bueno, no es lo que más me preocupa. Y no sé que podamos... ¿Vale? Sobre lo que has comentado de que los sensores se conecten al cloud directamente y se suban a un servidor, eso nos estábamos hablando estos días de la introducción al curso y claro, veíamos que tenía los problemas de la privacidad, de quiénes eran los dueños de los datos y todo eso. Entonces ya lo hemos trabajado un poco y tiene sus pegas también, que todo se suba a la nube directamente sin querer colocar en casa, será muy dependiente de la estabilidad de la conexión a internet que ya sé que cada vez es más estable pero será caerse el servidor de mis bombillas y me quedo sin poder encender las luces. Entonces, tiene su peligro. Sí, 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 es verdad pero esto ya lo hemos visto, ya pasó con el dinero de plástico, con las tarjetas de crédito y con muchos otros sistemas. Los problemas son pegas, que son importantes pero son menores, pero hoy por hoy es posible hacer que la conexión de internet de tu casa tenga un backup o dos backup o tres backup, puedo tener fibra, puedo tener ADSL, puedo tener un backup por 4G, puedo tener un backup adicional por SIFOX y los problemas de privacidad del cloud y todo eso, bueno, también se van resolviendo. sí, son cosas que hay que resolver pero los beneficios son mucho mayores que los problemas. Otra pregunta o comentario que nos ha hecho es si nos puedes decir un poco cuál es el precio medio de una instalación nojótica de una vivienda con ZW, lo más normal o habitual que suenas instalar con todos los horas en el resto. Muy bien, pues mira, es muy fácil de calcular, normalmente un controlador comercial, no uno hecho con una Raspberry Pi que te hagas tú, pero un controlador comercial ya bueno, 300 euros y cada nodo, 60 euros, precio con IVA, ¿vale? Entonces se puede echar un cálculo muy rápido con un presupuesto de 1.200 euros, perdón, con un presupuesto de 1.500 euros más o menos la cuenta que te puedes echar con 1.500 euros es el controlador, 300 euros, te quedan 1.200, entre 60 te salen 20 dispositivos para luces, persianas, aperturas de puerta, termostatos, oye, no sé, ¿cuántos de vosotros tiene más de 20 persianas en su casa? Con 1.500 euros ya puedes hacer una cosa muy vistosa, pero, matálicamente, la cuenta rápida es 300 el controlador, 60 euros por nodo, punto gordo, ¿vale? No vas a estar muy desviado. Vale. Luego, eso con IVA, eso con hardware y luego la instalación y puesta en marcha, pues si te la haces tú es gratis y si te la hace un instalador aproximadamente el 25 o el 30% del precio del hardware. ¿Vale? En la presentación no se ha comentado nada del booking, en Corrios, no he echado de menos. Ah, bueno, porque es que no quiero hablar mucho. Sí, bueno, nosotros en las tiendas, os decía, las tiendas ZetaWave nuestras, el cliente que tenemos, muchos son profesionales, muchos son integradores, muchos son empresas que tienen sus plataformas que han desarrollado con Linux, con lo que sea, para hacer cosas y quieren integrar ZetaWave para enriquecerlas, ¿vale? Y muchos son particulares, profesionales, que, pues tienen esta afición de fin de semana y nosotros los llamamos bricodomóticos o weekend warriors o guerreros de fin de semana. Leía un artículo de un inglés muy interesante que decía que esto de la domótica o de la bricodomótica es la nueva maquetas para trenes, ¿no? Con la diferencia de que antes la afición era las maquetas para los trenes y ocupabas una habitación entera de la casa y ahora no solo no ocupas una habitación entera de la casa sino que cuando terminas lo disfruta toda la familia. Bueno, básicamente es lo mismo. Estos ingleses que son muy atribuidas estas cosas pero hacen un mal tiempo. Ya por último, dentro de las marcas Zeta Wave ¿hay alguna en concreto que sea más viable o en el comienzo especialmente o tener en cuenta que tú tienes un problema de venta más grandes que los podemos controlar aquí? Bueno, pues el fabricante más famoso en el ámbito de Zeta Wave es una empresa de Polonia que se llama Fibaro. Hace sus controladores y sus módulos ocultos. La gente se queda muy deslumbrada con Fibaro porque ellos quieren ser el Apple de la domótica. Entonces tienen un gran diseño un gran packaging un gran look and feel y bueno pues intentan serlo pero una cosa es intentar serlo y otra cosa es serlo de verdad. A mí no me gustan especialmente. La empresa que a mí me parece más fiable es una empresa americana se llama Aeon Labs o Aeotec. Los módulos de Aeotec son los que me parecen más fiales. Y a nivel de controlador a mí el que más me gusta es uno francés que se llama Aeotec. Tenemos aquí a un compañero que tiene en su casa un Edomus. Entonces el Edomus es creo que un dolor pero funciona sólido como una roca suave como un caramelo. Y además es muy versátil y yo les llamo a cualquiera oye déjalo encendido que te lo hacemos tal te lo arreglamos tiene unos puertos USB le puedes poner un dongle en Ousen le puedes poner un dongle de Disio puedes hacer muchísimas más cosas le puedes poner un RFXcom y le metes cualquier cosa que vaya 433 a mí me parece que está mucho mejor pensado pero la gente de primeras queda muy deslumbrada por los interfaces de usuario de Google. Pues muy bien pues muy bien pues antes para ya